Cada vez que empezamos un evento de estas características, en estos momentos tenemos que contener la respiración. Seremos capaces de empezar, seremos capaces de terminar. Y cuando terminamos, pues respiramos con alivio. Lo hemos conseguido. Hace pocos días cerrábamos nuestro festival de cine, lo decía antes, sin un contagio, una semana entera. Y cerramos este concurso, yo creo que habiendo cumplido con todas las medidas de seguridad. Y esto es fundamentalmente gracias a vosotros y a vosotras. Hay que agradecer a mucha gente el que esto haya sido posible. Yo creo que Goyo ha hecho un relato muy exhaustivo. Yo me voy a centrar, si me permitís, exclusivamente en el jurado. Muchas gracias, de verdad, porque en este momento apostar por este concurso tiene un valor enorme, lo tiene para nosotros, nunca lo olvidaremos. Gracias a los medios de comunicación que han hecho una labor extraordinaria. Tenemos, este es un año que debemos todo a los medios de comunicación, porque aquí se ha podido entrar muy poco. Pero sobre todo, gracias a los cocineros y a las cocineras que estáis hoy aquí. De verdad, no nos habéis fallado. Os podíais haber rajado, os podíais haber desanimado. Podíais haberos enfadado. Y sé que estáis enfadados algunos y probablemente nos falten razones. Pero habéis decidido estar hoy aquí. Y habéis decidido seguir apostando por este concurso que durante 16 años ha intentado que esta parte de nuestra cocina, la cocina en miniatura, sea cada vez más reconocida, cada vez más creativa, cada vez más completa. Estamos atravesando un momento muy difícil, todos lo sabemos. Yo creo que siempre se dice esto de que a veces nos tienen que privar de las cosas para que las valoremos. Yo creo que en España no hace falta que nos priven de nuestra gastronomía, de nuestros restaurantes, para que valoremos lo que son, lo que es, lo que supone para nuestra sociedad, para nuestra cultura. Y más esta muestra de gastronomía, la gastronomía en torno a las barras, la gastronomía en miniatura que nos permite socializarnos, que nos permite hablar unos con otros. Por eso, de verdad, quiero deciros gracias.